Oigan, bueno, pues vamos al chisme, comadres, porque se acuerdan que en el mitote de Marie Claire, a ver, vamos a recordarle, Javier, a las comadritas que no estábamos muy enteradas de este chisme, qué fue lo que pasó, porque ya la tenemos en los juzgados en la entrevista, pero antes dime, ¿cuál era el mitote? Bueno, Marie Claire salía con Efraín, este tipo, un empresario, y después se mete con José Manuel Figueroa. Él también después sale con Melilani, que era ex de José Manuel. Entonces se arma un revuelo de Felices los Cuatro. O sea que a este señor le gusta andar con las novias de José Manuel Figueroa. O al revés. Bueno, se han mezclado. O a José Manuel más bien, porque él empezó primero, ¿no? A José Manuel le gusta andar con las novias de este señor. Correcto, parece que la tiene filmada. Marie Claire en la ducha, en el baño, en todos lados, y que amenaza con mostrar eso. Ha llamado a venezolanas en Venezuela para decir, vos podés imitar la voz de Marie Claire para embarrarla y decirle un audio. Que eso recuerdo que fue una primicia que dimos aquí en Chismanolite. Marie Claire fue el único programa aquí que habló y tuvo que compadecer en la corte, ahí estuvimos nosotros, y obviamente se siente amenazada. Marie Claire y fue con José Manuel. Ah, ¿la acompañó? Vamos a ver. Resistentes y a la expectativa, ¿no? Porque la verdad no sabemos por qué él solicitó una audiencia, una audiencia a la que al final no acudió. Una audiencia que al final decidió no asistir, burlando a la justicia, burlando a un juez, burlando a un sistema judicial. Y eso es lo que me desata una mayor guerra de temores, porque cuando un sociópata no tiene nada que perder, recurre a unas instancias lamentables. Cuando no tienes nada que perder, pues el sociópata va y quiere hacerle daño a la víctima. O sea, quiere tratar de asesinarla, quiere tratar de golpearla, quiere tratar de hacerle daño. Y más que favorecedor, esto para mí me ha desatado un sinfín de temores más graves de los que ya tenía de por sí. Me ha amenazado en distintas maneras, de distintas oportunidades. Se ha ido hasta Venezuela, le ha tomado foto a las fachadas de mi casa en Venezuela, con mis familiares. Ha contactado a todo mi círculo social, ha contactado a mis amistades, ha contactado a toda la gente. Y me da muchísimo temor, la verdad. Ahorita cuando una persona, yo que tuve el desafortunado momento de conocerlo, sé que cuando él se ve incapacitado, recurre a instancias que no son las propias. Entonces, esto es lo que me da, la verdad, mucho terror, lo que me da muchísimo miedo, porque puedes estar acompañada, de hecho puedes estar protegida, pero cuando una persona quiere violentar tu integridad o te quiere hacer daño, lo va a hacer de cualquier manera. Sí, de hecho, ante las autoridades tengo protección, hay un código que se activa, que es el código Águila. Tengo todas estas medidas cautelares, pero él las violentó, él las violó. A pesar de todas estas medidas de seguridad, él se ha intentado acercar a mí, él se ha intentado intimidarme, han intentado hacer todo lo posible por acercar. Comadritas, no se dejen filmar. Si van a la casa de un tipo, fíjense si no hay una lucecita roja, si no hay cámara, si no, no manden fotos de ustedes desnudas por WhatsApp, porque eso se lo muestran a los amigos, después lo archivan, ¿no, Elisa? ¿Y qué pasó con Larry Ramos, que grababa todas? Claro, desconfíen. Miren, comadres, yo en 24 años de matrimonio nunca le he permitido a Pepe grabar. Y te voy a decir, no porque yo desconfíe, como usted a lo mejor no desconfía de su marido o de su pareja, pero ¿sabes por qué yo no le he permitido? ¿Por qué? Porque a Pepe todo se le pierde. Ay, no, no, por eso. Así suceden las cosas, comadres. No, y si le hackean el celular, ahora te hackean todo, te mandan spam por todos lados, todo. Claro, no, no, no. José Manuel Figueroa lo acompañó a Marie Claire. No sabemos qué relación hay entre ellos, porque parece que están juntos, a veces se pelean, pero en este caso la está apoyando. Y digo, ¿no se enojará este José con el otro tipo? Yo voy y lo enfrento. Le digo, oye, deja de molestar a mi mujer, ¿no? Voy a decir, con el poder que tiene José Manuel Figueroa. A ver, ¿cuándo te veo que vayas y me defiendas a mí también así? Yo te voy a defender ahora, Elisa, si sale una foto tuya con celulitis. Vamos a ver. Ay, sí. Sí, me quedé estupefacto con esta noticia. Efectivamente una noticia triste, una vida tan nueva, tan joven, con tanto futuro, con tantos proyectos, con tanta vida por dar. Pues se me viene a la mente Imelda, el niño, Maribel, Marco, ¿no? Que vivieron a diario con Julián y a lo mejor todavía palpan mucho más que yo el vacío que deja Julián y su dolor es más agudo, entonces me preocupan, me ocupo mentalmente y emocionalmente por ellos y estoy a favor que utilicen cualquier recurso para sanar, bueno, imposible sanar, pero definitivamente para tratar de restaurar la lesión tan grave que llevan en el alma. Pero si se llega, si su esposa, Maribel o Marco, deciden por mi sobrino que quede en Julián, bienvenido. O sea, por supuesto, es su casa, es su hogar. Yo hoy verla tan fuerte, verla luchando cada día más, pues la admiro más, le guardo más respeto que antes, le agradezco por haberle dado vida a Julián, le mando un beso en ese corazón y que le eche ganas, que le eche ganas. Con Fede, no, no me tocó verlo, no me tocó saludarlo, no me tocó saludarlo, no me tocó saludarlo. Pero sí, definitivamente yo creo que Maribel es una mujer que está viviendo un momento muy, muy difícil, tiene una amputación del alma prácticamente, entonces cuenta con todo mi apoyo y cualquier recurso que ella quiera utilizar a su alcance para subsistir cada día es admirable. Se lo respeto y se lo admiro. Y qué bueno que he encontrado en mi sobrino donde depositar todo el amor que tenía para Julián. No, a la orden, estamos conmigo. A ver, comadritas hermosas, esto es una súper exclusiva, este ofrecimiento que le está haciendo a Maribel, guarda atención para si ella lo decidiera que descansen, ahí los restos de Julián y de la manera que está hablando ya él frontalmente del caso, porque acuérdense que hay muchas entrevistas, muchos videos donde se veía que no había una buena relación entre Juliáncito. Sí, la gente lo criticó mucho a José Manuel, lo criticaron mucho y hay muchos videos especulativos. Miren, vamos a hablar al pan pan y al vino vino. Usted comadre que no tiene a lo mejor medios hermanos, ¿cómo anda usted de pleito siempre con los hermanos supuestamente del mismo padre y la misma madre? Ahora imagínense en este caso de madres diferentes, ahora imagínense una herencia. Para mí, Javier, todas estas disputas que tenemos los hermanos, me parece algo hasta cierto punto muy natural, pero que a lo mejor se valdrá que ante esta situación de que ya se fue Juliáncito, se le esté sacando todo esto y echando en cara a José Manuel. Y la gente está como un poco que no le cae bien. Nosotros queremos decirle algo que nos pasó, música de tensión y muy grave. Hoy va a salir el Dr. Robb. A pesar de que le cortaron el pie, el Dr. Robb, que está en Casa Daga, en el pueblo de los psíquicos estos, que usa el FBI, ya contactamos a Julián Figueroa con el Dr. Robb y lo que Julián nos dijo desde el más allá y lo que el Dr. Robb pudo percibir de lo que le pasó a Julián y lo que vivió Julián para el pasado hasta de cuando era niño, es tan fuerte, lo vamos a poner el lunes, porque es muy delicado. Y hay un mensaje para Maribel, hay un mensaje para todos, pero lo que acabamos de descubrir con el Dr. Robb, Elisa, es muy, muy grave. Piensa en lo peor y más de lo que pasó con Julián Figueroa. Es un psíquico, es un médium, lo puede creer o no, el lunes se lo vamos a poner completo sin censura, porque así somos nosotros, el día lunes. Ahora Elisa, en minutos ya llega Angélica Vale. Vienen los audios de Cristian Castro acosando a una modelo y William. William, comadres, William Levy en España, en exclusiva. Aquí te vas a enterar por medio de este programa, comadres, que no es dueño de su nombre. ¡Opa! Que las personas con las que traía el problema del perfume ya le mandaron la demanda, ya la recibió y cuántos millones de euros, a pesar de todo el malentendido que traen, le están ofreciendo todo esto aquí en la brújula del espectáculo Chismenolai. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que... Suscríbete. ¡Caiga quien caiga! Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula Chisme. No like. ¡Y campanita! ¡Tan-tan! ¡Premianos con tu like! Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.